Lucho, al 17 por lo menos, le introdujo Alexander-Arnold Mané, insiste el Liverpool Luis Díaz, le puede pegar Lucho, atención con Luis, hay un roce, gol ¡Gol! 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 Del Liverpool, otra vez en escena, Lucho Díaz Hubo el roce, pero son días de gloria, son días de gol para el Liverpool en esta época Con la presencia del colombiano, el de Barrancas Sí, Barrancas, pero Barrancas, arriba el Liverpool, que le empata el Tottenham, 1 a 1 Justo te acabo de decir que tiene que utilizar mejor Cómo empezar a tapar los disparos afuera del área Porque ya había sido Alexander-Arnold en la ocasión anterior Están retrocediendo mucho los volantes Muchos, se pegan mucho a los defensores Y dejan a los que vienen de frente con esta posibilidad de disparo Bueno Cupi Romero en la ocasión Cupi Romero en la ocasión Cupi Romero en la Nebraska Gracias por ver el video.